Pero pensaba justamente que era interesante poner de manifiesto a través de la recuperación de un ancho real tan duro emocionalmente como lo acabamos de compartir, pero tan cierto de que a veces no cotiza alto en el mercado el poder ver la condición solidaria que los chicos tienen cuando son parte o cuando se ponen en juego cuestiones tan sensibles y tan particulares como los propios compañeros, la vida de los compañeros, sus amigos, lo que es su vida o lo que más quieren o sus familias o el arte o la cultura o el amor entre ellos o las culturas juveniles, lo que sea. Lo que digo es lo más frecuente en los casos que vamos a ver después es que circulen otras concepciones en torno a quienes son los jóvenes. Por eso nos apareció no solamente un recurso interesante, está disponible en la web. Si ustedes se meten en Vimeo, yo caro, el recurso que traje, está disponible en la web o es alquilable, pero fundamentalmente se lo puede uno consultar. Si ustedes van a Vimeo, que es otra fuente de consulta especialmente audiovisual, ustedes ponen Violeta, y acá tienen el nombre de Alejandro Bacrencos, que es el director de este audiovisual. ¿Cuál es la escuelas? ¿No ha mandado la ministeria? El ministerio lo mandó, justamente ahora les voy a comentar eso, lo mandó en el marco de las jornadas, escuelas, familia y comunidad, en el DVD que llega a las escuelas, está Violeta en todas las escuelas, o debería estar en todas las escuelas, porque doy fe que salió para todas las escuelas 40.000 coqueas. Pero además, está subido a la página del Ministerio Nacional en la página de VUCAGN. Así que ustedes ya tienen disponible este video, que creo que puede ser interesante para discutir, no solamente entre adultos, sino también con los adolescentes. Así que me pareció interesante empezar preguntándome sobre la condición violenta de los pibes, o de los alumnos, o de los adolescentes, a partir de este video, mucho más que a partir de las cosas que yo pueda decir. Son tres temas que quiero abordar, tal y siguiéndome al programa que aquí los colegas que organizan, este seminario académico, me han acertado como temática. En primer lugar, quiero decir algunas cuestiones sobre aquello que se denomina como violencia escolar. Pero como violencia escolar, como construcción mediática, yo quiero hacer una alusión particularmente en ese sentido, yo creo que sí que es necesario aclararlo. En segundo lugar, quisiera decir algunas cosas de la violencia escolar como asunto del trabajo pedagógico. Y en tercer lugar, volver sobre lo que intenté empezar a gozar inicialmente, es pensar en la inclusión democrática en la escuela. Y quizás también poder desafiarnos a pensar juntos cuáles son algunos de los condimentos en la construcción de una autoridad más democrática y especialmente atendiendo a ciertas coordenadas de la posición adulta. En este sentido. A ver, me parece que hablar de la violencia escolar en la construcción mediática, en la idea de lo que lo acabo de plantear en este contexto, no elude, no elide el reconocimiento de la existencia de, por supuesto, situaciones de violencia en la escuela. Pero me parece que a los efectos de analizar y que les podamos abordar la violencia en la escuela como asunto pedagógico, veamos a una cuestión de los medios vinculados al tema de la violencia escolar. Porque yo no me canso de decir que yo no suelo encontrar, y en el marco del trabajo que hemos hecho de investigaciones hace muchos años, me he dado como cierto, hay ciertos recuerdos testimoniales en términos de investigación, que no se suele hablar de violencia comercial o de su derecho delictivo en un comercio. Sin embargo, violencia escolar sigue siendo un modo de nominalizar, un modo de nombrar, que además de que los medios de comunicación están siempre muy ciertas de las secciones policiales, de alguna manera, tienen que claramente contribuir a una construcción de representaciones en torno a los estudiantes, especialmente a los jóvenes, y a ciertos tipos de jóvenes, pero también respecto a los adultos y a las escuelas, particularmente a las públicas, muy cerrados, muy, de alguna manera, una manera de etiquetar que rápidamente se constituye en un estigma y nunca, digamos, nos permite plantearnos el problema como un enigma para encontrar algunas respuestas posibles, sino en todo caso, es una estigmatización que tiende a condenar y que fácilmente se traslada al campo de la judicialización. De hecho, muchas veces sucede que ciertos problemas vinculados a violencia de escuela se terminan discutiendo en los medios, incluso se terminan judicializando. No quiero, en este sentido, desconocer que hay muchos factores que contribuyen a eso, pero me parece que la espectacularización mediática de la época que vivimos, en muchos sentidos, no le hace cole ni le pasa de costado a que eso ocurre en la escuela con lo que se denomina como violencia. Una vez leí fabulosamente el gran escritor Jorge Orniport, a propósito del término violencia escolar, una vez Orniport en una de sus obras dijo el sustantivo se forma por la acumulación de adjetivos. Me parece brillante. Me parece que en todo caso poder desarrollar y analizar esta idea de violencia escolar, en todo caso por la condición en que adjetiva escolar a violencia y viceversa. Me parece que en la escuela violenta, me parece que en ese sentido apelar a la estatura de Borges y fundamentalmente esto que planteó es por lo menos interesante para seguir pensándolo. Por lo tanto, me parece que uno no puede desconocer que los medios de comunicación son parte del medio ambiente y bienvenido sea, porque creo que tienen un problema estratégico. El problema es cuando se constituyen, digamos, en una suerte de miedo ambiente, al decirle si es un baúma, no en todo caso que sea en el medio ambiente. El problema es cuando configuran y contribuyen a un proceso, no solo de compartirlo, sino de naturalización de la violencia, como que ellos, con lo que nos dimos que acumular. Yo, cuando trabajamos aquí en el 2010, incluso leí un fragmento, que hoy no voy a hacer, es decir, lo que no te iba a mencionar, porque algunos lo recordarán, de un libro maravilloso, también lo pueden encontrar en internet, muy cortito, y se llama Sobre la televisión, que lo escribió el notable sociólogo Pierre Gourthier, al que siempre acudimos para, en todo caso, realizar las cuestiones en torno a la escuela, y particularmente en tomar la escuela como reproductora, ¿no?, a propósito de su gran obra, la reproducción, para pensar la escuela y su función en la sociedad moderna. Y en ese libro, cortito, pero interesante, para poder pensar en torno a la televisión, escrito en la década del 60, digo, para que veamos cuánta notoriedad y actualidad tiene, para verlo hoy, por más que morir, no estuvo ahí al borde de la transformación digital, de todos modos, mucho de lo que allí trabaja, me parece que es interesante para nosotros. Él decía, en algún pasaje de este libro, que los medios muestran, pero no explican. Y me pareció, de vuelta, interesante traer esta idea, porque lo que también, en todo caso, nos está diciendo, es que los medios de comunicación, no sólo reflejan el acontecer cotidiano, no sólo describen, sino que también construyen, no sólo describen, sino que también tienen una condición normativa, en la medida que orientan la acción respecto de los demás. Y eso me parece que es interesante, para pensar en una perspectiva crítica, de las maneras en que se construye la representación sobre los otros, no sólo, no sólo lo refiero a los medios, la manera en que se construye la representación sobre los otros, en este caso, situándonos en los medios, pero me parece que esta idea de pensar en los medios de comunicación, diría Roxana Reguillo, como dispositivos estratégicos de producción de visibilidad, me parece que lo que nos permite ver es cómo pensar la relación, o cómo interpretar este conjunto de comunicaciones y de informaciones que en torno al tema de violencia y de escuela, aparecen de manera cotidiana en los medios y se torna parte del paisaje natural. ¿Cómo desnaturalizar? A partir de algunas de estas claves. También, la vez pasada, cuando estuvimos aquí, yo recuerdo, y lo quiero traer porque me parece que son cuestiones sobre las que es necesario volver, yo advertía también la idea de pensar en lo que Bauman, Sigmund Bauman, también este hombre elevada edad, pero que les aviso que produjo lo mejor de su escritura después de los 80 años, este hombre que ustedes conocen muy bien ya, que escribe todo, que se dedica a la cuestión líquida, porque lo que hace justamente es mostrar la condición crítica de la modernidad sólida y, en todo caso, cómo se dicuba buena parte de ciertos elementos que configura la sociedad actual, que es la diferencia como líquida. Pero me parece interesante porque en su libro, Modernidad Líquida, a su juicio, sigue siendo el más notable, pero es una decisión muy personal y otros. En Modernidad Líquida, hay un capítulo, que es el tercero, que se llama Espacio-Tiempo, justamente lo que él plantea es que una de las cuestiones ha confrontado. Ahora, si tratamos de pensar en la modernidad sólida y ciertas cuestiones de la modernidad líquida, es como si contrapone la idea de Espacio-Tiempo, respectivamente. El espacio es una característica clave de la modernidad sólida. En ese sentido, plantea a Rockefeller como un símbolo del desarrollo del capitalismo de la modernidad sólida o también la versión del propio George Pullman, nombre a partir del cual se le ponen, digamos, nombre a los vagones de tren, porque ellos se fabricaban en torno a una ciudad organizada social, cultural y económicamente a partir de este hombre que creó esa fábrica, enormes talpones y fábricas del taylorismo jordista que producía vagones pullman de tren, y que esas enormidades ocupaban muchos espacios, teniendo que ver con la modernidad sólida en términos económicos, y dar como ejemplo claro, situado en los 90, al personaje de Bill Gates para, en todo caso, explicar la condición líquida del capitalismo financiero. Es decir, si algo no expresa Bill Gates es el espacio, siendo el caso del tiempo y la velocidad, a través de la transformación tecnológica y cibernética, pero Bill Gates puede ser quien cotice más alto en bolsa en la economía financiera trabajando simplemente en un noveno piso contrafrente en Uruguay conectado a Internet, lo cual nada vinculado al espacio que ocupa refleja el poderío económico capitalista. Sin embargo, estas contradicciones o estas confrontaciones que hace Bauman, para explicar fundamentalmente ciertas condiciones de transición o de transformación de un sistema económico, social y cultural, a partir de cómo contrasta los sólidos y los líquidos, me parece que es interesante. Y en ese capítulo, espacio-tiempo, el tercer capítulo de modernidad líquida, es importante trabajar sobre aquello que tiene que ver con cómo se mapea. Yo contaba esto cuando estuve en el pasado aquí. ¿Cómo se mapea a los otros? A propósito de cómo se mapea a los otros, es parte de la Biblio que he organizado para este encuentro, que las he buscado en el encuentro, yo la voy a encontrar. Y me parecía interesante recuperar también una idea de otro educador, que se llama Tomás Boschiewicz, que justamente plantea que los discursos producen mapas, del mismo modo que un mapa de carreteras nos indica la distancia y la ruta para viajar, un mapa lingüístico nos indica cómo ordenar los objetos del mundo para la escrutiva y la práctica. Estos mapas discursivos no son únicamente descriptivos, sino también son normativos. El peragogo también, en todo caso, plantea cómo se mapean a los otros objetos, indicando que la forma de describirlos, la forma de representarlos, no solamente los describe tal como son, sino que también orienta los modos de relacionarnos con ellos. Y otra de las cuestiones que trabaja muy bien Pauman en ese capítulo es, a propósito de las formas de mapear a los otros, trabaja la idea, un concepto que es el concepto de espacio vacío, o de lugar vacío, que dice que son justamente los lugares a los que no se les ascribe sentido alguno, no tienen que estar físicamente aislados por medio de cercas o barreras, no son lugares prohibidos, sino espacios vacíos, inaccesibles debido a su visibilidad. Y a ver si la extracción de sentido es un acto que implica pautar, comprender, resituar la sorpresa y crear significado, nuestra experiencia de los espacios vacíos no incluye la extracción de sentido. La verdad es que es interesante pensar en los modos en que construimos la imagen de los otros, y ya no solamente pensando en los modos en que los medios construyen representación sobre quiénes son los alumnos, quiénes son los docentes, cómo y quiénes son las escuelas. Me parece interesante esto del lugar vacío. En todo caso, habría que pensar cuando se mapea, cuando los medios mapean estas cuestiones que estoy planteando, cuando como docentes mapeamos a los alumnos, cuando como docentes mapeamos a nuestros directivos, como cuando directivos mapeamos a nuestros supervisores, como sin la cadena, qué es lo que se torna un lugar o un espacio vacío, digamos, qué es lo que se transforma en lugares o sujetos que, de alguna manera, no se ascribe en ningún sentido, o se los invisibiliza. Me parece interesante como hipótesis para pensar. Y otra de las cuestiones que van a remolque de las construcciones discursivas, particularmente ligadas a los medios, tiene que ver con lo que la propia Rosana Reillo, que antes yo mencionaba, una antropóloga mexicana que, la verdad, que merece ser reída, en particular, por sus muy buenas producciones en torno a los jóvenes en América Latina. Ella plantea, a propósito de los medios, como dispositivos estratégicos de producción de visibilidad, plantea fundamentalmente en esta época su rol preponderante en lo que ella denomina la construcción social del miedo, de que el miedo, justamente, no es un elemento que se aparece de la noche a la mañana al lado de uno cuando uno se para al lado de la cama. Sin todo caso, el miedo también es parte de un proceso de construcción social y en ese sentido los medios de comunicación aportan notablemente al respecto. Yo no voy a negar que vivimos las horas de terrible lluvia o un temporal terrible aquí en Córdoba, pero yo lo que les puedo decir es que yo, desde ayer, muy temprano a la mañana, que levanté en casa para ir a trabajar y lo que yo es en la escuela, la manera en que vi que los barrios de televisión al lado de las tormentas que se venían, sinceramente, no sé si ustedes lo tuvieron que partir de acá porque estoy explicando cómo lo vi en la tele de mi casa, era, sinceramente, el acusso de la catástrofe más importante en los últimos dos siglos, al punto tal que, no importa quién, en un canal de aire, veo que el propio periodista ya la cosa era que la propia cámara lo seguía y se va moviendo cuando la cámara se mueve y sin que a alguien a uno lo atormenta un poco, mucho más si se acaba de levantar, no se tomó un mate, y detrás de esta persona iba a la cámara, ¿sabés qué hacía el televista? Salía a la calle para mirar el cielo por la cámara, o sea, que ya llegamos a un... no alcanza con que un movidero le diga si está nublado, él mismo salía con los pasillos del canal a mostrarnos que estaba nublado, que él no creía que se iba a la calle del chaparrón a las 5 de la tarde, que se caía el cielo ahora, en cualquier momento, entonces la dirección entre él y su piso era si la tormenta iba a enfrentarse en 5 horas, como decía el servicio de la República Nacional, pues en realidad iba a aparecer en el plazo de 5 segundos. Vuelvo a decir, estoy diciendo que después no llovió y que no hubo una tormenta porque son tormentas terribles las que están sucediendo especialmente en el centro del país en estas horas. Lo que digo es que muchas veces, muchas veces, es interesante poder ver cómo aquello que se construye particularmente vinculado a una noción como el miedo no es algo que aparezca simplemente por generación espontánea, sino que tiene que ver con procesos de construcción subjetiva, que tiene que ver con la relación con los otros, que tiene que ver con cuáles son los espacios por el lugar de vacío, que tiene que ver con cómo mapeamos a los demás y que no es casual que en el último tiempo, cuando uno revisa especialmente la prensa gráfica pero también televisiva, aunque muchas veces radial, los alumnos aparecen frecuentemente como jóvenes violentos, los adultos aparecen permanentemente como como personas impotentes y las escuelas, especialmente las públicas, como naves a la de arriba. No es casual que estos elementos se conjúan de este modo a propósito de cómo los argentinos construyen sus cantivos siguiendo lo que plantea Borde. Entonces, en este sentido me parece interesante que podamos advertirlo desde un lugar de mirada crítica. Yo ahora quiero decir una cosa respecto de la relación de la escuela y los medios. Me parece que más allá de cómo los medios construyen, cabrón de analizar qué nos pasa en las escuelas en torno a la evolución de un actor de peso completo o de peso pesado como son los medios. Voy a decir algo que no es más que una verdad de orgullo, pero bien vale decirlo. La escuela, durante buena parte de su epopecia moderna o por decirlo de la realidad del siglo XX, fue el monopolio de la tradición de esa venta cultura. Bueno, bien sabemos que especialmente de tres cuartos del siglo XX hacia acá. La escuela tiene que aceptar poner otras sillas a la mesa y compartir la tarea de socialización y la tradición cultural con otros agentes de la ciudad. Llámense medios de comunicación, llámense especialmente lo que va en este siglo tecnológico y de formación, llámense otros agentes sociales que participan en lo que tiene que ver con la socialización de los más pequeños y no tan pequeños. Llámense mercado, particularmente llámense consumo, llámense publicidad, hay un montón de elementos que forman parte de los agentes de socialización. Y si se trata de pensar qué nos pasa como escuela con estos nuevos agentes de socialización. Y eso parece que es algo interesante para poder discutir. Cuando yo planteo la relación escuela y medios, lo planteo en estos términos, de la nueva mesa o a propósito del igual que estoy hablando, sería una especie de esa paritaria, ¿no? De alguna manera porque de alguna manera son elementos que se incorporan en la necesidad de paritar y de ver distintos actores, distintas condiciones que capaz en otra época no estaban decentes o no tenían la eficacia simbólica y concreta que tienen en esta época. y a propósito de la construcción social del miedo y siguiendo con el ir enchando algunos aportes de orden audiovisual, quizás lo vieron, pero también esto es una a mi curso camposita que alguna vez alguien hizo en lo que se llama la Universidad del Cine, seguramente alguno de ustedes lo vio, puede que nos pide una sonrisa, pero enseguida le pido que nos devuelva algún tipo de reflexión porque es un pequeño corto como el anterior pero lo único que se va a hacer anterior es un corto y nada que ver está disponible en YouTube y se llama así, más sí, yo me tiro, capaz lo conocen, bueno, si no lo conocen bien y si no, lo están por conocer. ¡Taxi! Sí, esta es la de la taxi. Oh, ¿por qué tiene la mano en mi bolsillo? ¡Qué boludo! No me fijé si era para la taxi. Bueno, yo rango. ¿Por qué rango si yo no le dije nada? Ni el pedo le digo la dirección de mi casa. ¡A Chacarita! ¿A Chacarita? ¿Por qué no me dice la calle? No tiene foto en la ficha, no tiene foto. ¡Ay, cariérame! Sigue con la mano en mi bolsillo y se cae ese calor. ¿Qué toco, ¿qué toco? ¿Qué toco, por qué ponen en la ficha? Está mal que los pares que hasta venían no eran nada. ¡A Chacarita! ¡A Chacarita! ¡Te quiero bajar! ¡Te quiero bajar! ¡Uy, me cagó! ¡Tiene un chumbo! ¡Chumbo, me mata corrientes! ¿Por qué no? ¿A dónde se llega? Pero yo digo que pare, yo digo que pare. ¿Te tengo el auto? ¿Qué? ¡Ni en pedo! ¡Te tengo el auto! ¡No para, no para! ¡Dale! ¡Se muero loco! ¡O para, se muero loco! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata, me 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 mata, pasarnos esas cosas para poder pensar. Es cierto que nos reímos porque uno se reconoce en algún momento de esa conversación con alguien. Esto es casi de la que vamos a ir, pero cualquier parecido con la realidad de otras jurisdicciones corre por cuenta de cada uno de ustedes. Lo que quiero decir es que yo vuelvo, me pareció notable como anécdota, como fragmento de una foto, o mejor dicho, de un flash ciudadano de cualquier lugar en nuestro país. Yo lo extendería a otros horizontes geográficos también, pero de todos modos me parece que es interesante para pensar el más silencio a propósito de la construcción social del miedo. Y en todo caso, cómo uno puede trasladar o reinventar episodios tan terribles como este, que no es otra cosa que una versión distinta de que en este pueblo algo va a suceder. Si ustedes recuerdan, hay un pequeño fragmento que le pertenece al enorme Gabriel García Martes, que dice, busquenlo, no recuerdo el nombre, pero es que en este pueblo algo va a pasar, o en este pueblo... Entonces, simplemente cuenta que a partir de que uno empieza a decir que en este pueblo algo va a suceder, se van todos del pueblo. Bueno, digo, es interesante esto para poder leer entre adultos, pero fundamentalmente con otros más pequeños, porque a veces estas cuestiones, vuelvo a decir, marcan a fuego las maneras de entender, las maneras de actuar, las maneras de sentir, las maneras de estar cerca de los otros, o en todo caso todo lo contrario, de alejarse y que en todo caso el otro se transforme en un problema. A propósito de estas categorías y la construcción social del miedo, hay un texto que escribir... Ah, bueno, a mí me gusta mucho el otro, no sé lo que puedo encontrar, después lo puedo pasar, ¿no? En otra mitad le decía, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Es un graffiti que me encontré, lo dejo por acá para que se impule, porque me parece que también, así como sucede esto, también es cierto que uno se encuentra caminando y caminando con otras maneras de decir, de sentir, de percibir la realidad. Y bueno, en todo caso, ambas son parte de donde nos toca vivir y en el partido nos toca jugar. En todo caso, uno va a elegir, después si juega el ratero, si hay pelota, eso es otra cuestión. Pero, de todos modos, me parece interesante también recurrir a un texto, que no sé si se lo dieron en este trayecto formativo, pero si no es así, también está disponible en la web, que se llama Inclusión y Exclusión en la Escuela Coderno Argentina, y lo escribió la pedagoga Inés Ducel. En ese texto, es un artículo del cuaderno de pesquisa, un cuaderno dedicado en Brasil, de investigación pedagógica. Inés Ducel, a propósito de revisar y revisar el tema de la inclusión, no como una cuestión antipética a la exclusión, sino diciendo que inclusión son dos aspectos de un proceso contradictorio, pero integrado en sí mismo, y que en todo caso no vale ver a uno como contra cara del otro, sino en todo caso ver en qué cuestiones se relaciona. Y allí me gusta empezar a pensar cuestiones que tienen que ver con la inclusión, que es el último de los tres temas que acabo de presentar, y después voy a desarrollar. Pero en este texto, como un concepto, ella trabaja en torno a un concepto de un filósofo que se llama William Conley, en el que lo que plantea es que la escuela, sin duda, es una herramienta o una institución clave en la construcción de la identidad de las personas. Y en el marco de la construcción de la identidad, lo que dice Inés Ducel a través de este filósofo es que ella se les hace advertir las maneras en que se construye la identidad, en que se construye la identidad, cómo se construye, cómo construimos a los otros, cómo mapeamos a los otros, y en ese sentido, cómo interpretamos quién es ese otro. Entonces, esta manera de constituir la identidad, a través del filósofo, ella dice que puede verse muy bien explicado de tres maneras. Por supuesto hay muchas más, pero a los bienes explicativos a veces uno tiende a estas clasificaciones que siempre son limitadas, pero una herramienta para interpretar algunos procesos. En este caso, Conley plantea que la construcción de la identidad puede pensarse de tres maneras. Pensar la identidad como amenaza, así metido en la expresión concreta y audiovisual de esta versión de la construcción de la identidad. Según Conley, no creo que Conley haya visto más y metido, pero calculo que si lo llegue a ver, acordaría que podría utilizar esta expresión audiovisual para explicar que, en todo caso, la construcción del otro como amenaza es aquello que a mi juicio hoy cotiza más en el mercado de los intercambios simbólicos y de la vida cotidiana, no solamente las escuelas. Hay una otra manera que antes también planteamos a partir del concepto del lugar vacío, que es pensar al otro invisibilizándolo, ¿no? Es el otro invisible. Me parece interesante también pensar esto que estoy diciendo no solamente a escala social, digo, a escala de lo que pasa en las sociedades. También les pido que intenten, cuando planteo este tipo de construcciones teóricas, poder ponerlo a prueba en la escala de una institución, en la escala de un aula, digo, en la relación con nosotros. Es interesante también poder aprovecharlo como una proposición o una herramienta para poder aprender a pensar a diferentes escala. Y finalmente, en la tercera opción, a mi juicio es saludable, interesante para pensar y poner a prueba, donde Colin plantea que hay también otra manera de construir la alteridad que es pensar al otro como complementario. Y eso me parecía interesante también para, como elemento, como herramienta, como materia prima, para repensar luego algunas condiciones estructurales de una inclusión más democrática. Cuando le decía que me encantaba dar una vuelta más de ropa al tema de medios y escuelas, dice esto porque, en general, me parece que es bueno advertir que hay cierta tendencia a demonizar a los medios o, en todo caso, darlos en términos de culpable de aquellas o de algunas de las cosas que suceden en la escuela, a veces también en casa, en donde es más fácil culpabilizar al medio que, en lo caso, pensar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Es frecuente a veces escuchar, yo escucho eso también, que cuando los pibes, los alumnos hablan de modo incorrecto y apropiado, es una palabra que nos espanta, enseguida decimos, y lo aprovecho ahora que nos meten en el aire y les digo, esto es culpa de Tinelli, o es culpa de los masajitos de texto, en términos de la fotografía, y así podríamos seguir. No estoy poniendo en discusión si esto es más valido o no, estoy diciendo que, a veces hay una tendencia estructuralmente defensiva a que aquello que aparece como problema está por fuera de donde estamos nosotros. Y digo, esto justamente lo digo de puertas adentro, en la escuela, ¿no? Que todos somos parte de la escuela y de ese educativo. A veces nos pasa esto, digo, si dejaste para pensar también la relación escuela-comunidad, en términos de un texto, en un contexto, y si dejaste pensar que a veces las reacciones defensivas, yo no digo que impiden, que no se obstaculizan o de alguna manera evaden la posibilidad de discernir, aprovechando información que ayude a comprender lo que está ocurriendo. En ese sentido, yo creo que, a ver, la tradición cultural de la escuela como santuario, o de la escuela como un lugar sagrado, que también fue parte de lo que François Duret desarrolla en lo que él llama el programa institucional, como ustedes han leído, en su gran obra, El desclive de la institución. El chusmeando, chusmeando, vi que Alejandra Virgín, que desarrolló su clase, y también por su biografía, por tanto, aprovecho para hacer un puente. Justamente, los elementos que constituyen, lo que François Duret describe como el programa institucional de la escuela, uno de los elementos es la escuela, digamos, con sus principios se llama escuela de mundo, o el santuario escolar. Uno de los elementos claves es que todo lo mundano que está por fuera de la escuela la contamina, la perjudica, la invade y le genera problemas. Entonces, hay también una manera de entender la relación entre la escuela y Tramuros, que fue la escuela que ha triunfado, según los dichos de Pablo Pino, pero que, en todo caso, hoy sabemos que son, por lo menos, cuestiones que no alcanzan para explicar las maneras de hacer escuela, digamos, ¿no? O, en todo caso, son algunas condiciones fundamentales de la escuela que han sido características de su constitución, incluso de su plenitud, como escuela moderna a lo largo del siglo XX, pero que claramente hay elementos que ocurren hace varias décadas en otra sociedad, que la interpejan, en todo caso dicen que esa lógica de relación entre la escuela y su entorno, esa manera de comprender a otros agentes socializadores, hay que, por lo menos, replantearla. Hay que preguntarse algunas cosas sobre eso. Entonces, para los medios, yo creo, justamente, que lo interesante, quizás, no sea aferrarse a esta lógica defensiva, sino aprovechar estas interesantes apreciaciones que, entre otras, hacen pedagogos, como dice Alina Tiramonti, cuando en la escuela, en la encrucijada de Popal, es un texto muy interesante de ella, que también está ahí con ella en la web, ella plantea que, a propósito de la relación entre la escuela y los medios de comunicación, que la escuela debería constituirse en una especie de filtro cognitivo, de modo tal que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, puedan dejar de ser espectadores pasivos y transformarse en ciudadanos activos, en lectores activos y críticos en nuestra realidad, y, particularmente, de los medios. Me parece interesante la hipótesis para pensar y desmarcarse, lo que permite en la metáfora futbolística, de estas perspectivas defensivas, que lo que hace, justamente, es no otra cosa que aumentar el mismo problema que nos quiero resolver, despejando erróneamente las variables que hay que despejar, y aumentando e incrementando el malestar en la escuela, porque, en todo caso, lo que hay que pensar es, y en esto quiero traer a corazón una frase, es anónima, pero pertenece a la historia del movimiento obrero europeo, especialmente a un artista que decía que el problema no son las máquinas, el problema es el maquinismo. Parece que es interesante esta frase, porque si a propósito la practicamos en la relación escuela-medias, medias no, escuela-medios, si la practicamos en la relación escuela-mercado, damos cuenta que, bueno, el problema no son los medios, el problema no es el mercado. En todo caso, son los valores asociados a los medios y al mercado que hay que poner en disputa, que hay que poder discutir. El problema, en todo caso, a propósito, si pensamos en la infancia y en el consumo, no es ni la publicidad ni la televisión. En todo caso, son los valores que tienden a mostrarnos cómo tienen que hablar los chicos, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que intercederse en sí, cómo tienen que interceder a los adultos, cómo tienen que acceder a la tecnología, cuál es el vínculo que tienen que tener con la lógica del mercado y de consumo. Estas cuestiones, cómo se vigen, de qué manera caminan, de qué forma, etc. Me parece que estas cuestiones son interesantes a revisar y no al propio mercado, o al propio consumo, o al propio medio de comunicación. En muchos sentidos, no hacen la cosa que enriquecer y facilitar tecnológicamente muchos procesos de comunicación e incluso de socialización y formación. Tampoco es menos cierto, y yo trato también de plantearlo en que en esta lógica arrasadora que tienen los medios para, como yo decía antes, etiquetar, pero fundamentalmente para contribuir a los procesos de estipatización de nuestros alumnos. Pienso centralmente en los adolescentes, porque creo que la construcción que había hecho en el tema de los pobres es terrible. Muchas veces, si uno se pone a revisar cuáles son las maneras de distribuir los medios de comunicación, lo común o lo normal son estos programas que, yo recuerdo ahora de nuevo uno porque hay programas que son tipo policías en acción, o hay programas que también se muestran a los pibes, que la rehabilitación se compara la salida de los boliches, yo mismo pude descubrir, no digo que esto no ocurra, ocurra, ocurre, ocurre muchísimo, y es muy grave el problema. Ahora lo vamos a tomar. Pero estoy pensando en clave de medios. Muchas veces se repiten cosas que pasaran hace algunos meses como si estuviesen pasando ahora. Entonces digo, me parece que eso es muy pensar que entera en el tema de la espectacularización mediática. Ahora voy a preguntar algo al respecto, pero yo creo que hay un sitio, en el 2010 lo dije, hoy siguen existiendo, los pido que lo consulten porque es maravilloso, todo un grupo de periodistas, jóvenes, bueno acá ya no eran jóvenes, más o menos, pero hace 10 años ya jóvenes todos, hoy son, dicen más, de lo que se llaman PeriodismoSocial.org es una ONG que viene trabajando mucho, hace mucho tiempo, con una revisión crítica de todos los medios de comunicación en torno a, cómo aparece el resultado de la infancia, y particularmente, cómo aparece el resultado de los jóvenes. Les digo, porque es una herramienta muy interesante para trabajar con los colegas en la escuela. PeriodismoSocial.org Búsquenlo, y van a aparecer, ellos tienen un capítulo, o sea, un capítulo de infancia, cada año presentan un capítulo de infancia, donde hacen un trabajo de investigación excelente, que nosotros podemos tomarlo como una, una muy, provechosa fuente de información, donde ellos lo que hacen es un registro, eh, de toda, de toda la información periodística, en torno especialmente a infancia, y a jóvenes. Eh, y yo nunca me canso de mostrar que, yo, eh, aquí hay un, hay un, hay un, un titular, de un diario, eh, de algo que pasó, el año pasado, en, eh, en un barrio céntrico, eh, de la ciudad de Buenos Aires, y fíjense que, parece interesante a veces poder ver el título de un diario, En el que se vuelve a la capital, agarran recoletas por robos alumnos de los colegios. Y abajo, eh, lo que sería el copete, que después de cerrarse la nota, menores amenazan a los chicos con cuchillos. Yo quiero quedar en esa parte. Menores amenazan a los chicos con cuchillos. Me parece que a veces es necesario poder detenernos, en lo que yo llamaría, un delivisamiento semántico, en el que, en pocas palabras, si ustedes ahí, eh, eh, menores amenazan a los chicos con cuchillos, hay, ahí, digamos, dos palabras que podrían ser sinónimos, o particularmente antónimos. Se refiere a los chicos, en un caso como menores, y en otro caso como chicos. Lo que queda claro ahí, a propósito de, ese deslizamiento semántico, es que en un caso, que son los chicos, o podría decir niños, los están enunciando como sujetos de derecho. Y en otro caso, cuando se habla de menores, claramente, se los está, más que denunciando, como sujetos a sujetar, por no decir como sujetos de desecho. Entonces lo que quiero decir es que, las palabras no son pragmicas, cuando nombran, también, además de vivir la realidad, orientan la acción sobre los otros. Las palabras también ayudan a que uno se cruce de vereda, cuando simplemente ve quien viene caminando por la misma.